Usted recuerda que le presentamos la información sobre un operativo de migración en la comunidad de Bojay, en Atitalaquia, en donde detuvieron a cerca de 60 centroamericanos. Aquí le traemos el testimonio de dos jóvenes que tuvieron que correr para librarse de la autoridad mexicana. Además, dan testimonio de un fallecimiento a producto de la redada, información que no se dio a conocer por las autoridades correspondientes. Venía migración, entonces yo salí corriendo, decimos todos migración, y entonces los apartamos, todos corrimos. ¿Ya los reconoces a los de México? ¿Cómo van vestidos los de Migración? Van vestidos de azul, con sus letras aquí, ¿no? ¿Entonces alguien gritó? Sí, yo y otro más gritamos, viene migración, viene migración, decimos. Y entonces todos salimos a carrera, agarraron como 12. ¿Cuántos estaban? ¿Qué hiciste? Yo corrí para el monte, para acá, para el otro lado de la villa. ¿Iban corretiendo? Sí, me iba siguiendo migración. ¿Y cómo me iba a agarrar? Y andaba en una camioneta, su camioneta tiene que ser blanca, ¿verdad? Entonces ellos andaban en una camioneta civil, camioneta roja. No roja, sino que como café. Así, más o menos. ¿Qué es lo que tú escuchaste de la muerte? Ah, yo no, yo lo fui a ver cuando se fue la migración, llevaba a toda la gente, yo lo fui a ver y la ambulancia lo estaban trepando arriba al muchacho. Yo no sabía, no sé de dónde es, si es de Guatemala, de Honduras, o de aquí de México, o de Salvador, o de Nicaragua. Yo lo atropellé un coche, por correrse la migración. Sí. Nada, pues yo pienso que está mal, porque no tienen que andar en las villas persiguiéndolo a uno, porque es muy peligroso. Aquí, aquí en los centros tampoco, porque es peligroso. Se corre uno, otro choque de un carro, ¿no? Pues yo y, no, hombre, la migración fue así, hay mucha razón ahí en la línea del tren. Y me gusta que venga correctiva la gente ya, ¿me entiende? Porque, por eso, otro, ¿cómo le dijera? Otro, ¿cómo se llama? Otro tren que hagan así en la línea, ¿me entiende? Puede haber muchos muertos. O a veces, uno, por no, por no llegar a Honduras, a regresar de nuevo al país, subir de nuevo, ¿me entiende? Me entiende, ¿me entiende? Este, hay gente que se tira del tren, se mata, o el tren no agarra, y usted sabe que la bestia, la bestia no anda jugando para nada, ¿me entiende? ¿Tú qué estabas haciendo cuando empezó la redada de la migración? Comiendo menos tacos estaba, jejeje. No, hombre, ahí estaba en el tren subido, juguéle estaba ahí, ¿me entiende? ¿Estabas en el tren, no estabas en la casa de...? No, estaba afuera, en la estación del tren, ¿me entiende? Pucha ahí. ¡Mira, acción! dijimos todos, bajué, sobre. Los tiramos del tren a la comida, y yo, ¿qué gusta? ¿Me entiende? La mochila también, salimos para los montes. ¿Puedo comer a urnos o vaso? Sí, dame mucha loquera de eso de migración, ¿me entiende? Que no anden molestando a los inmigrantes en la línea. Que molesten, pero así va, eh, cuando en autobuses o aquí así, ¿me entiende? Cuando estés haciendo algo malo. O cuando estés haciendo algo malo. Malo, ya. O que ya no lo siguen haciendo también, ¿verdad? Por la gente que, por correteársela, ¿me entiende? Se mueren. ¿Se murió? Sí, ahí estaba la ambulancia y lo fue a recoger de inmediato, pues. ¿Y tomaron fotos y todo? Sí. Y migración, no, no. Julio recogió los 60, no más que llevaban, los 60 mil antes los llevó. Y no dijo nada, pues. Un solo, como que nada, que jugaron a un perro que estuviera muerto, a un animal, nada, pues. ¿Cuánto se salvaron? Había más de 200, más de 200 habíamos. Pero como estaban otros abajo, allá por puente. Sí, allá por puente estaban, aquí en Buhay. ¿Me entiende?